Hola gente, hoy estoy con mis gafas, mi collar y mi alas de oro puro, pero no importa Hoy vengo con una ropa muy fina para la ocasión Hoy vengo a cazar y destrozar muchos animales y especies como aesthetics, ogros, duendes y muchas cosas más Pero recuerda, todo es un proceso y toma agua Pero antes, voy a drogarme un poquito Pandas El mapa de mi familia, checa, pandita, hay muchos pandas Un cofre, vamos a ver que hay Bloques, bloques y más bloques Picamodetón, pum, pum, pum Estoy más o menos armado, entre comillas, ¿no? Estoy escuchando pasos o soy medio paranoico Listo, pecherita Bloques, ya está, bajo todo Así, 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 ya Ese quien es otra vez más morales, siempre me toca con los Spiderman El multiverso Ahí ya está Este me va a dar su loot bien rico Hasta que tú sí eres kamikaze, batería Se murió Spiderman, chicos Vamos al medio Porque fue artificial, man Vamos al medio Porque quiero lootear y chetarme Epa Este está, 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 está la loco Este se fumó marihuana Uh, delicioso Listo Esa, ahí está Nice No, 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 no Listo ¿Y ese? Uy, ese parece pro, ¿ah? Cuidado con ese chibolo Ese chiquichín Necesito unos pantalones, esas me faltan ¡Epa! No, este sí es trijaron Muchacho Ah, veo, veo la muerte Loco Veo la muerte No, no No ¡Epa! ¿Viste esa jugada? Esa jugada me la enseñó los Paw Patrol ¿Quién me viene a mamatar? ¡Jabilol! ¿Cómo matar a un cubito? De roble Un cubito Paso uno Empezar la partida Paso dos Lutear un poquito y chetarte Paso tres Es construir Muchachos, aquí acabo el tutorial porque se acaba de morir ¡Sí! Espera, ¿qué? Listo Estaba complicadito eso Bueno, este se ve pro Porque sus alas lo hacen ver pro Pero parece que no Sí, era un hacker de pacotillas Listo ¿Quién queda? Uh, este sí es pro porque tiene tremendo ¡Tiene tremendo rango ahí! Sí es pro Chicasat ¡Uy! Chécate, chécate esta Esta la llamo la ¡Uy, qué! ¡Ah, suerte, te ahogó! Me mató ¡Quedé como un tonto anoche! El primero en caerse es gay Automáticamente el Diego Exactamente Ah, no, sigue vivo Dije Automáticamente el Diego ¡Sus puta madre! Listo Vamos con otro Y esta chica Muerto Mucho texto Lucky Block Vamos a ir al medio Vamos a ir al medio Porque quiero chetarme Ese patodonalon Quiero chetarme porque quiero matar a ese pato Ya me di cuenta ya Tengo un arco Ahí está Eso sí te gusta Eso te gusta a ti ¡Vamos! ¡Uy! ¡Está Tijar este! ¡Cuidado, cuidado! Ya me mató ya Sencillo ¡Pato! ¿Cómo matar a un... Estetic en Minecraft? Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Primero Agarramos loot Hay que tener mucha suerte en este paso Porque si te toca un loot caca Posiblemente el Estetic te termine matando Pero en mi caso me tocó un loot decente El Estetic obviamente va a querer huir Porque él sabe que lo vamos a ir a matar ¡Kiff, me repugnas! Continúa No importa Podemos construir un poquito Lo buscamos y lo cazamos El chico Estetic se fue por allá No importa Le metimos un rastreador y lo seguimos Parece ser que ya murió O tal vez no Siempre va a haber peligros por el camino Como esta chica que tiene diarrea y... Me mató Fin del tutorial Espero que les haya gustado ¿Qué? ¿Será posible recrear la escena ficticia de Minecraft en el rámalo real del 2023 de la película que va a salir? Exactamente Sí Pero primero tenemos que... ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! Tenemos que agarrar a un día que esté por acá Para matarlo Quedan cinco jugadores Si no veo al siguiente No lo veo Interesante Ya había uno ¿Qué será lo sucedido? Exacto Lo mataremos Este chico no sabe que tendrá la muerte asegurada Y yo le diré que se murió Y se lo voy a escribir por chat Escucha Te moriste Increíble hazaña del chico Este es un chico tryhard Posiblemente me mate Pero no importa Parece ser que ya no está en tryhard Se cayó ¿Me mandas por email el resto de la historia? Mira Son rastros de un simio Acá pasó el simio Porque veo cuerpos y loot tirado Está cerca lo vuelo Lo puedo oler Lo puedo oler ese olor a macaco Vamos a buscarlo muy bien Acá no huele a nada Parece ser un lugar limpio Solo veo que hay pura matanza Este mono es muy peligroso Hay que matarlo de una vez Parece ser que se ha metido en una cabaña Y no la encuentro Tendré que recurrir Recurrir a la comunicación ¿Y cómo es eso? Sencillo Abrimos El chat Y escribimos Simio ¿Dónde estás? Rosy me agrada este chico Y esperamos a que el mono responda Parece ser que no quiere responder Ahí está el simio Míralo como huele a caca ¿Cómo ganar una partida en Skywars? Sigan viendo Paso 1 Romper los cofres Sigan viendo Paso 2 Equiparte Sigan viendo Paso 3 Irte al medio Vaya eso será de pelos Sigan viendo Paso 4 Equiparte más Sigan viendo Paso 5 Matar a alguien Sigan viendo Paso 6 Matar al siguiente Mamacuevo Sigan viendo Paso 5 Matar al que tengo atrás Sigan viendo haremos una emotiza insana